Buenas noticias han llegado al Estadio Ceibeño, ya que han comenzado los trabajos de pintura al recinto. Así lo informa Eric Gimbot, presidente del comité. Sí, gracias a Dios. Ya empezamos con un pie firme. Primeramente darle gracias a lo que es la gente de Cepudo, que nos está colaborando con lo que es la pintura. También a lo que es una cuadrilla de lo que es la corporación municipal. Ayer estuvieron ya empezando a trabajar y pueden observar lo que son los avances que está toda la parte de arriba. Y lo que es esta gradería, que es la primera que se lavó, ya se está poniendo y de ahí va a ser lo que es el patrón para lo que es lo de la pintura. Excelente. Esto sigue sumándose más organizaciones y más gente a colaborar con el comité. Exactamente. Y es lo que les comentábamos la semana pasada, que nosotros aquí tenemos dos empleados y con los que estamos estamos trabajando. Pero igual estamos solicitando ayuda con todas las personas, ya sea la empresa privada, ya sea también lo que es el gobierno central o lo que son los equipos de fútbol. También que ya les hicimos lo que es la invitación. El día de ayer estuvieron de lo que es la filial de árbitro de aquí de La Ceiba. Muy amablemente vinieron toda la cuadrilla de ellos y se encargaron de lo que es la limpieza, de lo que es Sombra Norte. Entonces ahí estamos avanzando y siempre invitándoles que puedan venir todos los que quieran ayudar. Porque el estadio es de todos, es lo que queremos dejar bien claro. Nosotros solamente somos el ente que administramos lo que es este, pero esto es de todos y para todos. Javier Portillo se unió a la pretemporada del Club Deportivo Vida, después de varias dudas en relación a su futuro profesional. Las de siempre, no sufrir más. Ese es el mensaje y ahora lo voy a cambiar. No sufrir más porque últimamente eso es lo que nos ha tocado, prepararnos. No es mucho lo que me hace falta, yo siempre paso activo. Prepararnos para lo que es el inicio del torneo y empezar muy bien. Oye Javier, esa situación, ¿no? Muchas veces la gente piensa que todos los jugadores cuando se van de vacaciones se van y se olvidan de todo, ¿no? Tú eres de esos responsables que siempre mantienen la condición física. Este es mi trabajo y de esto vivo. Y hay muchos que son irresponsables con su profesión. Sheldon Highlock habla de la oportunidad de formar parte del plantel de los Jaivos del Victoria, equipo al que ya se siente acoplado. No, bueno, primeramente gracias a Dios por todo, porque me venimos demostrando día a día. Usted sabe, venimos peleando un puesto con varios compitadores muy buenos. Y sobre todo, el equipo que tenemos, usted sabe que venimos por algo grande. Nada más. ¿Ha sido difícil de repente acoplarte, encontrarte con estos nuevos compañeros? Pues no, la verdad somos una misma camada. A varios los vengo conociendo día a día. No se me hace muy difícil. Así como a ustedes, los vengo conociendo día a día, como a ellos. Gracias a Dios todo me ha ido bien.